El vínculo afectivo que se da entre madre e hijo durante el embarazo es muy importante para el desarrollo del niño. Por eso la Secretaría de Salud realizó una jornada de orientación con madres gestantes y lactantes de nuestro municipio. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud realizó la primera jornada con las madres gestantes y lactantes del municipio, proyecto a través del cual se busca el fortalecimiento del vínculo afectivo entre la madre y los hijos que están por nacer o que nacieron recientemente. El día de hoy empezamos el programa del Club de Gestantes, es un programa que busca convocar básicamente a las mujeres jóvenes que están en estado de embarazo y trabajar en el tema de la prevención de un embarazo no deseado, en la prevención de un segundo embarazo y trabajar todo el tema de responsabilidad materna y paterna y afectividad con los hijos. El proyecto busca orientar a las jóvenes madres resaltando el alto grado de responsabilidad que adquirieron en esta nueva etapa de sus vidas. Si buscamos con estas mamitas jóvenes, primero recordarles la responsabilidad de ser madre, también que empiecen a querer a sus hijos porque sabemos que casi todos los embarazos son no planeados, entonces la idea es que a través de una serie de actividades lúdicas, tenemos actividades artísticas, musicales, caminatas de observación, hacemos una serie de actividades en las cuales ellos no vienen a recibir un taller, sino que vienen a construir cosas con las demás gestantes. Y sí, básicamente enfatizamos en el tema de afecto, en el tema de la planificación familiar, en el tema de la prevención de un embarazo ya no deseado y pues todo lo que es proyecto vivido con estas mamitas. A esta primera jornada asistieron cerca de 48 madres, las que se encuentran inscritas en el programa Concebir del Gobierno Social e Incluyente, el cual ha arrojado excelentes resultados durante los 24 meses desde su implementación. Pues es un programa que viene desarrollándose hace dos años y pues que ya tiene una acogida bastante grande frente a las mamitas. Nos estamos reuniendo una vez al mes, los últimos miércoles de cada mes, ellas ya lo saben y a veces no es necesario hacer tanta difusión porque ya conocen el horario de reuniones, entonces tenemos mucha acogida. También en el día de hoy vamos a seleccionar a las mamitas, el programa de nutrición de la Secretaría de Salud, está desarrollando valoración nutricional para identificar cuáles son las mamitas que están en bajo peso para inscribirlas a un programa que tiene la Gobernación de Cundinamarca de complementos nutricionales. Entonces estamos a la vez haciendo todo el tema de valoración nutricional con estas mamitas. Me parece muy bueno porque son oportunidades que le dan a uno para uno pensar mejor las cosas, para saber la responsabilidad que uno tiene para traer a un hijo al mundo y pues saberlo, dar lo mejor para que vivan felices, contentos y no se arrepientan de existir. Ahorita en la barriguita pues uno lo estimula con canciones, tocándolo, cantándole, pues tratando de que se tenga como motivación para que él venga contento.